En este vídeo vamos a analizar y a reaccionar al combate de Yuri Boyka contra Raúl Dolor, un personaje colombiano en la película Undisputed 3, Invicto 3. Muchos me habéis comentado que es vuestra pelea favorita de la serie de Boyka, muy brutal. Yo he visto, ya sabéis, unos instantes por encima y tiene muy buena pinta. El personaje contra el que pelea Boyka se trata de un colombiano, como ya os he comentado, aunque está interpretado por un chileno llamado Marco Zaror, que ha sido practicante de taekwondo, kickboxing y judo. El personaje de Boyka, por su parte, interpretado, ya sabéis, por el actor inglés, Scott Atkins, el cual ha entrenado kickboxing, judo y varias artes marciales más. Ha dado unas patadas también muy espectaculares. Tengo ganas de ver este combate. Hemos analizado ya el de los combates de Invicto 4, Invicto 2 y ahora nos queda Invicto 3. Ya os digo, Boyka contra Raúl Dolor. Joder, vaya nombre. ¡Vamos allá! Vale, aquí tenemos Colombia contra Rusia. Como podéis observar, este ring ya es más grande que el de la segunda película. Ya se va apareciendo al de la cuarta. En la cuarta peleaban en un ring bastante grande. En la primera el ring era más pequeñín. Y esto supongo que habrá sido una decisión, bueno, del equipo en general. El director, junto con el director de fotografía y el cámara, habrán tomado esta decisión para que también el cámara tenga más espacio por el que moverse y así pueda seguir mejor la acción, tal, hacer los planos más largos. Si recordáis, en la segunda película, el ring que tendría unos 4 metros más o menos, eso junto con las patadas que están dando ahí los luchadores, tal y cual, los derribos, estas historias, pues claro, el cámara tendría menos espacio con el que jugar y por el que moverse. Aquí con un ring más grande, pues bueno, es más fácil. Así que buena decisión y además así a mí me gusta más. Los rings grandes me gustan mucho más que los pequeños. Los rings pequeños me parecen ahí agobiantes. Y allá van, allá van. ¡Hostia! Dolores alto, ¿eh? Bastante más alto que Scott Atkins. Scott Atkins mide lo que ya comentamos, 1,75, 1,76. ¡Hostia! El editor se ha pasado con la velocidad, ¿eh? Lo ha hecho demasiado... Van demasiado rápidos, para mi gusto. ¿Ya habéis visto? No sé si os habéis fijado también, los planos están siendo más largos, ¿eh? O sea, claro, ahora pueden hacer los planos secuencia, el cámara tiene más libertad de movimientos, tal, pues claro, tiene más espacio en el ring. De todas maneras, el plano que acabamos de ver probablemente lo hayan hecho con una grúa, porque hemos visto el combate y hemos pasado de ahí a los tipos estos cebollos que están aquí viéndolo en primera fila. Eso sí, también os digo otra cosa, os lo he comentado mientras estábamos viendo la pelea, se han pasado un poquito demasiado, bajo mi punto de vista, al darle velocidad. El editor le ha dado quizás un poco demasiada. Pero bueno, bien, ha quedado bien, no está mal. Y el tipo, eso sí, la diferencia de altura es notable. Un 2 aquí, ok. Muy buena ahí. Y van combinando ya la cámara lenta con muy bien. Con la velocidad normal, muy bueno. Brutal, ¿habéis visto qué plano más largo? O sea, ha durado bastante. Se han estado, ha habido un intercambio de golpes muy interesante, muy buenos esquives, muy buenos puñetazos, y además todo sin cortar. Y esto tiene mucho mérito, ¿eh? Tanto por parte de Marco como de Scott, de Raúl, ya sabéis, como de Boica. Un plano muy bueno. Cuanto más tiempo dure un plano y más movimientos estén haciendo ahí los actores, más difícil es para ellos, obviamente, el aprenderse la coreografía y el estar perfectamente sincronizados. O sea, tiene muy bien, ¿eh? Mucho mérito y me ha gustado mucho. Ahora se agarra. ¡Pum! ¡Pum! ¡Muy bueno! Muy bueno con interceptaciones y todo. Muy bueno, ¿habéis visto esa interceptación? Me ha encantado. Estamos viendo, tal y como ya os he comentado, los planos más largos. Esta coreografía, se nota, tiene mucho trabajo a sus espaldas. Sí que es verdad que no hay tantísimo movimiento como en la cuarta película, porque ahí sí que el cámara está casi que moviéndose tanto como los luchadores arriba, abajo, cambiando de una diagonal a otra, brutal. Aquí también hay movimiento de cámara, pero no tanto como en la cuarta. Y quizás este estilo me gusta un poco más, no lo sé. Ambas están muy bien. La cuarta también está muy bien y esta está muy bien. No me gusta la cuarta más porque se mueve más la cámara. Aquí también, al no moverse tanto la cámara, podemos apreciar mejor los movimientos. Además, que son planos más largos, creo yo, que los de la cuarta película. ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena combinación! ¡Varias patadas le ha lanzado! No tiene dolor, no tiene la habilidad al... ¡Buah! ¡Está flexible el tío, eh! ¡Muy bueno! ¡Bravo! 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 Abajo, arriba, esquive. ¡Muy bien! Están muy coordinados. Están brutalmente coordinados, eh. O sea, para hacer esos movimientos así y además grabarlo desde el lado. Normalmente es más fácil grabar los puñetazos, los intercambios en diagonal. ¿Por qué? Porque no sabes a la distancia a la que está el puño cuando lo lanza uno del otro. Porque claro, del lado sí que lo ves, pero en diagonal no. Y aquí han grabado varios planos de lado y además han seguido ahí de una manera muy coordinada. Muy bueno, eh. Me gusta este combate. Me está gustando, de momento, quizás de Boica es el que más me está gustando. Es el combate más trabajado, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver. Los de la cuatro también están muy trabajados. Pero es que este, de momento, y eso que solo lo llevamos un par de minutos. Ahora aquí Boica está un poco aquí como fuera de órbita. Y ahí se cabrea. Y boom, boom. Buenas dos patadas. ¡Qué buen combo de patadas, eh! Necesitas estar coordinado. ¡Hostia, la rodilla esa! Esa era la rodilla que... Bien, sí, lo que le está haciendo en la rodilla, obviamente es normal que le duela porque tiene ahí una lesión. Pero no sería muy complicado el salir de esa posición. Porque es difícil el controlar las piernas, no es fácil. En estas películas muchas veces, bueno, en muchas películas en general, agarran la pierna y rápidamente le están haciendo mucho daño y no puede salir y tal. Oye, en las piernas hay unos músculos increíbles. El cuádrice es brutal, el bíceps femoral, también los isquiotibiales que están en la parte posterior que flexionan la rodilla también con una fuerza increíble. Entonces no es fácil, ¿eh? Hacer llaves a las piernas, a la rodilla y todo esto no es una cosa, no es tarea sencilla. Hacerla al tobillo sí que es verdad, que es un poco más fácil que hacerla a la rodilla porque, claro, los músculos que controlan los movimientos del tobillo no son tan grandes como los de la rodilla o la cadera. Pero bueno, bien. Eso sí, la combinación de patadas que ha lanzado ahí Scott Atkins ha sido increíble. Con una patada de vuelta y luego una por la espalda creo que ha sido un rodillazo también, o sea, magnífico. Y ahí están aquí torturando a este. ¡Claro, coño, hombre! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora, ¡oh! Tiene ya la rodilla tocada y ya no puede caer. ¡Uh! Muy bueno ahí. Y ahí a machacarle, a machacarle. Bueno, realmente, si lo que quisiera es hacerle el máximo daño posible, tendría que golpearle a la rodilla ahí de manera lateral incluso. Casi que frontal, pero sobre todo lateral. Las low kicks sí, obviamente, le van a molestar porque van a la parte exterior del cuádriceps. Y bueno, también, más aún estando lesionado, como se supone que lo está aquí boica. Pero las más dolorosas, ya os digo, serían las laterales a la rodilla. Por otra parte, ¿sería uno capaz de pelear medio cojo contra su rival y aún así tener opciones de ganar? Pues obviamente sí, esto depende de mil factores. Pero también os digo una cosa que es importante y es que normalmente la gente cuando está peleando, a no ser que le hagan una técnica, una luxación, lo que sea, que le duela muchísimo y que sea una cosa muy destructiva, yo que sé, que le saquen el hombro del sitio y que sigan ahí hasta, yo que sé, reventarle algún ligamento. A no ser que pase algo muy, muy, muy brutal, la adrenalina del momento hace que no sientas el dolor, tanto como normalmente vemos en las películas. Porque sí que les vemos ahí gritar de dolor y ahí resistirse y no puedo tal. No, no, vosotros ya lo sabéis, la mayoría cuando estás en un combate tienes la adrenalina por las nubes, por lo que el dolor lo sientes mucho menos que de normal. Por eso es por lo que hemos visto muchas veces lesiones en MMA y en otros deportes muy brutales y los luchadores, mientras sea teniendo la lesión, han sido capaces de seguir y aguantar y terminar el combate. Y después, eso sí, se han dado cuenta de que tenían, yo que sé, un hueso casi roto, un ligamento reventado, cosas de este estilo. Uno ahí, ok. Muy bueno y... Bien, una patada increíble. Muy buena, muy buena. No es fácil, eh, dar esas patadas así espectaculares siendo tan alto como lo es aquí el señor dolor. No es sencillo. Una y dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí, se tocan de verdad, eh. Ya lo comentamos en otros combates que analizamos de Boyka. Se tocan, sobre todo si los golpes no van a la cara. Voy a una lateral ahí y todo, joder. No solemos ver muchas laterales en los combates. Y los planos largos y aquí... ¡Oh! Muy bueno, eh. Muy original y muy bueno. Me encanta. Vamos con un plano general desde aquí para ver la acción. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara... Cámara lenta de nuevo. Muy bien, ¿veis? La cámara lenta lo que nos ayuda es a subrayar, acentuar ciertos movimientos. Y esto viene muy bien al diseñar una coreografía porque le da mucha vida al combate. Le da ahí, ¡boom! Estás ahí a una velocidad normal y de repente lento y de repente normal y de repente lento y de repente normal. ¡Wow! Eso es muy brutal. Es como al escuchar una canción, tienes periodos en los que va muy rápido, la melodía va pa 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 y a tope y después va lenta, ta 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 y luego a tope y luego bueno. Ya sabéis. Bueno... Boica ha quedado frito ya para el arrastre. Aquí dolor, muy bien, eh. Aquí Marco está interpretando muy bien al villano este de dolor. Supongo que será un villano, eh. Porque en las películas estas de Boica siempre me sorprenden. Al analizar la segunda película, la pelea de Boica contra Iceman, interpretado por Michael J. White, pensaba que el villano era Iceman. Y resulta que no. Resulta que Iceman era el bueno y Boica el malo. Pero bueno, vamos a seguir aquí. ¡Oh! Boica se ha levantado. Y cómo no. Vamos a ver. En estos combates de Boica siempre pasa algo muy curioso. Si es Boica el que deja a cabo a su rival, ya el combate ha terminado. Si es el rival el que deja a cabo a Boica, en este caso incluso lanzándole por encima de las cuerdas, el combate sigue porque hay que esperarse hasta que Boica se vuelva a levantar. Que también, no sé cuál es el papel del árbitro, aquí no sé si hay o no, no sé si lo hemos visto, pero está ahí para nada. El desarrollo de estos combates es siempre muy curioso. Esto también es una cosa que, ya sabéis, en la realidad en una pelea no pasaría. En una pelea le hubiera lanzado por encima de las cuerdas y a lo mejor hubiera saltado ahí detrás de él a reventarle y chafarle la cabeza para estar seguro de que no se iba a levantar. Pero aquí no, aquí la ha lanzado, se ha esperado y aquí tenemos a Boica de nuevo y ahora sí que le va a patear el trasero, pero bien. ¡Oh! Y la rodilla la tiene reventada. ¡Eh! ¡Eh! Le ha dicho bravo. Y aún teniéndola reventada va a pelear. ¡Uy! ¡Cago en la leche! ¿Qué ha pasado? Estábamos despistados, le ha dado una hostia. ¡Esto es original! ¡Esto me gusta! Esto es original Han cambiado también la música Y ahora Boyka está peleando más a lo bestia Ahí le ha golpeado de verdad también O sea, le han lanzado una patada alta Dolor y Boyka le ha golpeado Abajo a la base y boom Ha caído al ring, muy guay Muy bueno, me ha encantado Esa combinación les ha quedado muy bien Y aquí todos ahí El viejo empieza Y ahora todos aquí coreando a Boyka Muy bien, me está gustando este combate Me está gustando mucho Ese derribo muy brutal Y en el suelo, a ver cuánto tiempo pasan en el suelo En la tercera, en la cuarta película Cuando están en el suelo Ya están arriba, bien sí Pasan poco tiempo, otra vez al suelo Muy bueno, muy bueno Y desde el lado estamos viendo toda la acción Joder, esto se ha vuelto muy frenético Y aquí, ok Le ha volteado la guardia Ok, está ahora encima, le ha pasado la guardia Y ahora este se lo quita de encima Con un puñetazo, muy bueno Este periodo de todos los combates que hemos visto de Boyka Que hemos analizado El periodo de tiempo más largo que han pasado en el suelo Y la verdad ha sido bastante entretenido No es fácil hacer entretenido un combate en el suelo Porque en el suelo suelen ser las cosas bastante aburridas Pero aquí lo han conseguido Ha sido muy dinámico Han ido de una posición a otra Muy bueno Ok, ok Boom Buah Qué bueno eso Habéis visto, le ha dado un puñetazo Y le ha bloqueado con la cabeza Joder, qué brutal Bas Ruten comentó una vez una historia también muy interesante En la que un tipo le lanzó un puñetazo Y él agachó la cabeza Y claro, Bas Ruten está pelado Y el tipo que le lanzó el puñetazo Lo estampó contra su cogote Contra su parte esta superior del cráneo Y se reventó la mano Eso es lo que contó Bas Ruten No sé si es verdad o no Probablemente sea verdad Porque Bas Ruten tiene unas historias muy locas Pero me ha gustado ese bloqueo de cabeza Hostia Aquí a Boyka le vemos de tipo duro Muy buen, muy bueno eso Un puñetazo de Superman al tiempo que esquiva Wow, ahí se han pasado con la velocidad un poco Pero bueno Un puñetazo de Superman al tiempo que ha esquivado Y aquí le está machacando Joder, qué brutal Bien Una de esas patadas originales de Scott Atkins Me encanta Oh, bravo Eso le ha quedado bien, eh Eso le ha quedado muy bien Ha dado una patada por la espalda Con salto Ha caído Porque ha fallado Le ha esquivado dolor Y boom Le ha golpeado una segunda Me ha gustado eso Siempre hay alguna patada aquí en Boyka Que me sorprende A ver, a ver, a ver El clímax Hostias Hostias Se ha reventado la piel El FX es malo El FX es muy malo Me cago en la leche, tío El dichoso FX es igual de malo Que el final de la película de Invicto 2 Cuando pelea Boyka contra Iceman Que le revienta a Iceman la pierna Y al final vemos un plano que se aleja Y lo vimos en el otro vídeo Y os comenté Joder, qué mal FX Pues este FX es casi que igual de malo Que no es fácil, vamos a ver Hacer una pierna reventada Y además mientras el plano está en movimiento Y todo eso Tiene que ser alguien muy, muy, muy bueno Para que te lo haga bien y creíble Aquí ha quedado un poco De aquella manera No me ha gustado como ha quedado Pero bien, todo lo demás es fantástico Ya está Ya está Y ahora el árbitro sí que El árbitro ahora sí que aparece El árbitro ahora sí que actúa Pero cago en la leche, tío Estas películas de Boyka son una locura Y ahora está apuntando aquí A este cebollus Joder, el pobre dolor Nos está aquí Amenizando la velada Y veo que ha acabado ya Más destruido que el Titanic Joder Estaba bebiendo agua Y el cebollo se le ha metido un cabezazo al otro Cago en todo No se puede uno despistar Muy bien, eh, amigos Muy brutal Y os tengo que decir además Que ha sido mi combate favorito De la saga Boyka De la 2, la 3 y la 4 Este combate de momento Es mi favorito O sea, los movimientos han sido brutales Las coreografías magníficas La cámara también muy bien La edición sí que es verdad Que a lo mejor se han pasado Un pelín demasiado Con la velocidad Pero da igual Porque ha quedado súper dinámico Muy entretenido Y la mayoría de la gente además Es que no se fijan en esas cosas Si los movimientos están acelerados o no Pero muy bien, eh Me ha gustado mucho Acerca de lo que le ha pasado al final Aquí a nuestro amigo Dolor Que ha golpeado y se ha partido la espinilla Esto ya tenemos varios vídeos En los que hablamos Y comentamos por qué suelen pasar Suelen darse este tipo de lesiones Normalmente no es porque Uno de los luchadores Tiene una espinilla ahí súper dura Y el otro no Y entonces ahí chocan en el momento Ahí clave y le parte la espinilla Y no ¿Por qué? Porque para que eso se dé Para que un hueso se parte así Clacs Ese hueso tiene que venir Por así decirlo Ya sobrecargado Ya tocado de casa Normalmente tiene lo que se llama La tela de araña Que ya os he comentado en otros vídeos O sea, que hay como una especie De ramificaciones en el hueso O sea, ese hueso ya está débil Es como lo que le pasó a McGregor Dio una patada tampoco No especialmente fuerte Y clacs Se partió lo que le pasó a Anderson Silva A Chris Weidman también Entonces, bueno Estas cosas pasan Lo más importante siempre es Ya sabéis Entrenar muy duro Y lo que sea Pero también descansar Es fundamental El descanso es lo que nos ayuda De hecho Y nos hace crecer Recuperarnos Y nada más amigos Esto ha sido todo en este vídeo Esperamos que os haya gustado Y que lo hayáis disfrutado Ya sabéis Tenéis un enlace a mi Instagram En la descripción Y también un correo Para el tema de entrenamientos Cursos Y demás Y nada más Ya sabéis A entrenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!